Dio, me han enviado 500 bits, ¿o no? Dios. ¿Dios? ¿Y qué Dios? ¿Dios? Se llama Dios. Conche tu madre. ¿Cómo? ¿Dios me acaba de donar? Me acaba de enviar 100 bits. Dios. ¿Dios me donó? ¿Dios? ¿Qué? ¿Dios vino a mi stream? A la verdad que se llama Dios, güey. Es un perro. Lo que pasa es que ayer estaba en el directo de Nef y me dijo que había un vato que se llamaba Dios en su chat. Así tal cual. Dios. D-I-O-S. Encontrarte un nombre así de raro en Twitch está muy cabrón, ¿vale? Entonces le dije al vato, oye, estaría de huevos. Me prestes tu cuenta y yo ir a donar a gente con esa cuenta, así de que Dios te ha donado mil bits. O Dios te acaba de regalar. No sé, una mamada así, hacerlo con diferentes streamers podría ser una buena dinámica, una cagadilla. No es apagando directo, simplemente sería como una dinámica extra porque me surgió esta oportunidad y dije estaría cool, ¿vale? Si sale cool, si sale apoyado, puede que haga más cositas así, ¿vale? A Lolito, ¿creen que Lolito me haga caso? Voy a dar 500. Hola, hijo. Hola, hijo. Cara sonriente. Yo me ha enviado, me ha enviado 500 bits, ¿o no? Dios. Dios. ¿Qué Dios? Alguien que se llama Dios. Sí, soy yo. Oye, ¿será el verdadero? Me parece la polla, eh, que tenga en nota este nombre, eh. Te compro la cuenta. Te compro la cuenta, dice. No soy una cuenta. De verdad. No soy una cuenta. Quiero ese puto nombre. Soy Dios. Te la compro yo. Mira, me envío otro que en Top Beat y me dicen, no soy una cuenta. Cara sonriente. Soy Dios. ¿Por cuánto te vendes? Dios. Si eres Dios y no eres una cuenta, te compro. ¿Por cuánto te vendes? ¿Por una noche? ¿Por cuánto te puedo comprar? ¿Una noche? Una noche. Tres. Una noche. Una noche, me dice Tono. Una noche conmigo, supongo. Ahí trato, eh. Te voy a preguntar cuánto comprarías. ¿Por cuánto comprarías la cuenta? Lo que sea, lo que sea, lo que sea. Pero quiero ese nombre. Es para que veas, eh, Marco. Te estoy consiguiendo clientes. ¡Ve***! ¡No mames, Marco! ¡No mames, Marco! ¡No tienes turbo! ¡Me cago en tu vida, Marco! Me salió. Hostia, eh. Yo la vendería, eh. Anuncio. Perdón, hijo. No escuché. Me salió anuncio. Perdió a un hijo. No escuché. Perdón, hijo. No escuché. Me das la cuenta. Yo te doy mil euros. Todos felices. Mil euros. Ni de pedo. Vale mucho más la cuenta, eh. Ni Dios se salva de los anuncios. Está bien verga. Está bien verga. Vamos con Rocío. Vamos con Rocío. Vamos con Rocío. Vamos con Rocío. Antes de continuar con este video, solamente les quiero recordar que nuestro patrocinador oficial, Rappi, les recuerda que pueden usar Rappi no solamente para pedir comida, sino para pedirse un Rappi favor, un Rappi cash, lo que necesites en tu día a día. Con código, el de a toda la gente nueva. Les dan dos mil pesitos mexicanos para que gasten esto en sus envíos o en lo que sea, ¿vale? Así que recuerden código, el de a en Rappi y Rappi abajo en la descripción, completamente gratis para que lo uses desde ya. Hola, hija. Bueno, conocí a Silene Bits de 100 Bits. ¿Dios? Dios ha dado 100 Bits. Hola, hija. Hola, Dios. Soy yo de nuevo. Soy yo de nuevo. Vine a ver cómo juegas, Valorant, hija. Yo soy radiante. Dios, me desconcentraste, pero te prometo que estoy jugando mejor que eso. Dios, si eres radiante, me gustaría que me ayudaras también a llegar a hacerlo. No carreo mancas. Bye. Bro. Dios ha dado 100 Bits. No carreo mancas. Bye. No son de nuevo mil en tu parte, Dios. Ahí te la dejo. Viva, Rocío. Viva, Rocío, Satana. Gracias por los Bits, Dios. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver quién va a estar. Wey, está Capri. A ver qué dice Capri. ¿Qué dirá Capri? Encima de la comunidad. ¡Se llama Dios! ¡Conche tu madre! Gente, se llama Dios. Sí. Sí. ¡Oh, qué tal! ¡Dios, qué perro! ¡Oh, Dios! ¡Dios! Muchas gracias. ¡Usted es... ¡Oh, Dios! ¡Es Dios! Gracias, gracias, gracias. Un placer tenerlo aquí, señor Dios. Perdóneme por dudar de su existencia. No quise. Era bait. Era bait. Siempre fui sumamente creyente. Y me quise hacer la escéptica con... Eras atea. Con esto de acá. Sientes... Me dijeron que eras atea. ¡No! ¡Era bait! ¡Era bait! ¡Era bait! ¡Era bait! ¡Era bait! Perdón, perdón. ¡Era bait! ¡Pum! Tú sabes que... Le mandan un terremoto de... ¡Noooo! Un terremoto. ¿Por qué roleaba? Un terremoto. ¿Por qué roleaba? Oye, alto nombre. ¿Te agarraste con charalora? Quiero... Quiero darte mis felicitaciones y... Juliado, vivo. Tienes mi aprof. No necesito... Saludarte de vez en cuando porque... Tu aprobación. ¿Qué fue a herir del domingo? No necesito tu aprobación, humano. ¡What the fuck! La cuenta fue... La cre... La cuenta fue en el año 2007. ¡Conchito humano! En realidad... Fue creada... Antes de que existiera... El universo. En realidad fue creada antes de que existiera el universo. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. ¿Te acuerdas... De lo que hiciste... Este verano... No te lo voy a perdonar. Ya deja de pedirlo. ¿Te acuerdas de lo que hiciste este verano? No te lo voy a perdonar. Ya deja de pedirlo. Cara contrariada. Puta mierda. Está bien. Está bien. Pero no me venga a echar al agua acá... Enfrente de mi gente. Por favor. Que... Se me hace un juego... Un juego complicado. Ok. Vale. Vamos a otro. A ver, ¿cómo? Ah, con manche. Lo voy a espantar, güey. Yo no estaría aquí. Dios me acaba de donar... ¿Cómo? Dios... Alguien... Alguien... ¿Cómo? 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 Hola, hijo. ¡Pete! Te vengo a pedir, por favor, que ya no blasfares. No. Dios. Dios. Pero a ver, espérate. La cuenta de Dios. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero dice que... Dice que la cuenta de Dios fue creada en 2007. La cuenta de Dios fue creada en 2007. Todos miran la cuenta. Dios. Vale. Prometo dejar los cuetes. Pero ¿cómo tienes una cuenta creada en 2007? Si Twitch no existía en 2007. ¿Quieres a la virgencita por ahí? ¿Tienes a la virgencita por ahí? Cara sonriente. Y tiene la foto de Jesús. Cuenta creada en el 25 de septiembre de 2007. Y mira esto. Lo voy a doxear, lo voy a doxear. Ya lo di. Me doxió, me doxió, me doxió el hijo de puta, me doxió. Vamos a ver una prueba, a ver si es Dios. Pero ¿cómo conoce tanto de mí el cabrón? A ver. Ahorita la jalaste con algo indebido. Alguien que tenga una cuenta de Justin TV. ¿Cómo? ¿Cómo? Dios. Dios. No. Dios. Ey, no, Dios. No. Lo malo es que sí me la jaleo hoy, pero no fue con alguien debido. No fue con nadie debido. No fue con nadie debido. A ver, vamos, vamos. Siguiente, siguiente, perdón. Siguiente, perdón. Ha sido bendecido. No fue con el de arriba. No fue con el de arriba. Gracias, amigo. No digan grosería, por favor, que me estás viendo Dios. Estamos leyendo la piscina. A ver, es que van el de arriba. Esos son hablantes. No me veas otro, si es más. Esos son un hablante. Me dicen. Hola, madre. Vine por ti. No pasa. Vine por ti. Nada, bebé. Tengo que ver el dios. Vine por ti, dicen. Oye, este es el stream más random de mi carrera. Tu pelo me recuerda a mi hijo. Por favor. Córtatelo, bebé. Para que me regañara. Perdóname, perdóname. Tu pelo me recuerda a mi hijo, dice. Literal me acaba de decir, córtatelo, dice. Córtase el pelo, ¿qué? Y me acaba de decir. No, hola, no dije eso. Ya no te pagues. Por los streams. Sube los tiktok. De Auron. No, estoy yo de nuevo. Adiós, hijo. Ya no te pagues. No, ¿qué? ¿Qué? ¿Dios? ¿Qué dices? Dios. ¿Qué? Dios lo ve todo. ¿Qué? Dios lo ve todo. Dios no miente, ¿eh? ¿Qué? No, Dios. No, Dios. Dios basado. No me bane. Bola de verga. No me bane. Bola de verga. Primera de comunión. ¡Ey! ¡Me banearon! Dios era el diablo. A ver, eh... Twitch no me quiere. Twitch no te quiere, pero yo sí, hija. Dios. Twitch no te quiere, pero yo sí, hija. Dios me donó 100 bits, güey. Dios es grande. Se los dije. Dios es grande. Dios me donó 100 bits. ¿Qué cabrón, güey? Dios me donó 100 bits. Amén. Muchas gracias. Amiga de Roberto. Gracias, Dios. Por favor. Le fue a hablar, le fue a hablar. Dios me donó 100 bits. ¿Qué? Dios. ¿Dios? Dios. Dios. Te lo juro. Dile a tu novio que ya deje de ver... Dios es grande. ...ese tipo de porno. Él sabe de qué hablo. Dile a tu novio que deje de ver ese tipo de porno. Él sabe de qué hablo. Dios. Dice Dios que dejes de ver ese tipo de porno porque tú ya sabes de qué hablas. Te juro que eso dijo Dios. El de Roberto. El de Roberto, dice. ¿De verdad es el porno de Roberto? Alguien que me confirme esto. El otro día me dijeron que había una historia de Dundoban y Roberto donde cogían, güey. Vámonos rápido, otro lado. Dios le gana en clase a Pompeyo. Perdón, no con Rayo, con... Te gano en 1v1, manco. Te gano en 1v1, manco. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Te ganan 2 de Grefg. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está pasando en el chat del día de hoy? Es AuronPlay, no sé qué. No entiendo absolutamente nada. No sé entender nada. No estoy entendiendo absolutamente nada. Estoy decepcionado de ti. Es el Dev. Juan Guarnizo. ¿Qué? A huevo, güey. Dios. Estoy decepcionado. ¿Qué? Te gana Adrián Piedra. Ah, ya no. ¿Por qué? ¿Quién es Dios? Te gana Adrián Piedra. ¿Cómo? No, están muertos los ganaciones. Ahorita no va a escucharse el dip. Le doy un 1v1 a Dios. Será un miedo. Tengo cosas que hacer. Es exclusivo. Es Juan Guarnizo. Otro día. ¿Tengo cosas que hacer otro día? ¿Cómo que otro día? No, pero vienes al chat y me retas al 1v1 y luego te da miedo. Y luego te da miedo, Dios. Estoy peleando con Dios. ¿Quién se lo imaginaría? ¿Quién se lo imaginaría? Tiene miedo. Y luego no, estoy ocupado. Eso es miedo. ¿Qué le pasa? Dios nunca tiene miedo. Dios nunca tiene miedo. Ok, a ver. Ah, Frank Eddy. Frank Eddy. El bromas. Hola. Tus bromas ya me hartaron. Es hora. La chingón. Sí, era la mejor época, güey. Este fue la mejor época de doble, doble, no, no, no. Niño. Ya después vino la era de verlo. Hola, tus bromas ya me hartaron. Es hora de que ya dejes de hacerlo. ¿En serio? Ah, perro. Niño malo. Dios vino a mi stream y me dijo que ya está harto. A la verga, güey. Se llama Dios, güey. A la verga, güey. Eh, haciéndole una broma al bromas. A la verga, güey. Ya me sentí mal, chat. Ya, Dios. A ver, para que Dios venga, güey. A decirme, güey, la neta, ya me agüiteo. Ya quítate esa madre. Ya se te ve. Es el bicho, no sé. Toda la cara igual, cabrón. Ya quítate esa madre. Ya se te ve toda la cara igual, cabrón. Al chile. Al chile ya me voy, güey. Ahí se ven, güey. ¡No! Ahí se ven, güey. La neta, ya me agüiteo. ¡No! ¡No! No, hijo. Perdón. Me salió mal la broma. ¡No mames, sale mal! ¡Broma sale mal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!